¡Viva la fiesta de Guadalí! Mira, las mejores fiestas, no es que lo diga yo, es que la gente lo sabe, son las fiestas de Guadalí. Estas son las mejores fiestas de toda la Sierra de Madrid. Porque son las mejores de Madrid. Hay de todo, o sea, en Guadalí creo que te puedes encontrar de todo, pero siempre hay algo que te acoge. Y hay mogollón de ambiente. Las fiestas siempre son las procesiones, los toros y el baile. El desfile de peñas. Subimos ahora aquí con las peñas. Los mejores de 14 subimos aquí. Dicen el nombre de las peñas, subimos y cuando terminamos nos hacen una foto y nos dan chuches. Dicen el nombre de las peñas, subimos y cuando terminamos nos hacen una foto y nos dan chuches. Bueno, pues fundamentalmente vamos a tener todo lo que es las orquestas de la plaza, verbena como tal, de fiesta de pueblo. Y luego pues el elemento más importante de las fiestas de Guadalí, que son las peñas con sus charangas. Entonces durante todas las fiestas, hay un calendario incluso, las diferentes peñas se han organizado para traer charangas, para amenizar las fiestas de Guadalí y para todos aquellos que quieran visitarnos. ¡Viva la vida en el peñón!